Hola tetrápodos, les habla la murciélago Cynopterus brachiotis. Mi anterior vídeo se trataba del Coreaceratops, pues hablaré sobre un pterosaurio llamado Anorognathus. ¿Quién fue el Anorognathus? El Anorognathus fue un pterosaurio que vivió hace 151 millones de años. Sus restos fueron encontrados en Alemania, en la formación Sonholfen, y fue bautizado por Ludwig Dirk Dallain en 1923. El nombre Anorognathus consta de Anuro, que significa sin cola, y Natus que significa mandíbula, en referencia a su cola inusualmente corta en comparación a otros pterosaurios ranforrincos es decir basales. Se basa en el espécimen BSP 1922 y 42. Tenía 35 centímetros de envergadura y pesaba 40 gramos. ¿Qué comía? Según Diugdallain, Anorognathus era, con sus largas alas, un volador veloz, sorprendiendo a su presa, similar a los chotacabras. Benet, sin embargo, deduce del descubrimiento del verdadero tamaño más corto de las alas, combinado con la cola corta, que era un depredador volador más lento, especializado en la cacería por maniobrabilidad. Sus grandes ojos adaptados a un modo de vida crepuscular. Esto también se demostraría con una gran flexibilidad de las articulaciones de los dedos de las alas. Además, también podría atrapar insectos maniobrando entre áreas bajas y alrededor de los árboles. ¿Qué hace especial a la Anorognathus? Este pterosaurio tenía ojos muy grandes, lo cual les ayudaba a ver mejor en la oscuridad. Tenía una cabeza corta y dientes en forma de alfiler, que les servían para capturar insectos. Además el Anorognathus tenía como rival al consognato, y aterosaurios más grandes, que podrían haber depredado al Anorognathus, también convivió con el Arqueopteryx, también el Europasaurio convivió con el Anorognathus, es decir, que los dinosaurios y terrosaurios más tiernos convivieron en un bosque similar a los de Nueva Zelanda. ¿Dónde más lo puedes encontrar? En el documental Caminando con Dinosaurios, muestran al Anorognathus con un estilo de vida incorrecto, según lo que sabemos por su anatomía, apariencia incorrecta, incluso para los estándares de terrosaurios de finales de los 90, y está fuera de lugar. El Anorognathus es conocido por la piedra caliza de Sonholfen en Alemania, no por Morrison en Estados Unidos. Se muestra al Anorognathus comiendo libélulas. No creo que los terrosaurios se alimentaran siempre de libélulas. Las libélulas y sus parientes son insectos increíblemente ágiles, que hasta las aves más ágiles hoy en día tienen muchos problemas para capturar a una. En Invasión Primitiva, mostraron a un monstruo bípedo, escamoso y con forma de gárgola que volaba en enormes bandadas y desviaba a cualquier criatura desafortunada en su camino como una piraña voladora, y en lugar de convertirlo en otro de sus animales del futuro, decidieron colocarlo como Anorognathus. Bueno, eso fue todo, dejen comentarios, puntúen y suscríbanse por favor. Unos saludos para Blue Junior, Bauru Sunkus Raptor, Metalkiru 117, Paleofan, VHS, Televisión y Entretenimiento, Undeados, Fran Meteor Studios y Dani, quien me propuso que mandara saludos, me despido adiós.